junto a Mauro Bonamino, cuarteto, ¿no? Es el integrante también, o sea, el músico que acompaña a los chicos de Jugo, de Tigre y el tema Don Cacho. 11 y 49 minutos y hace tiempo ya, con distintos músicos, amigos y demás, queríamos tener a alguien en vivo aquí en el estudio que venga a cantar, a tocar y demás. Tenemos la suerte de la que inaugura estos vivos aquí en Cultura del Movimiento, es Itzel Roja. ¿Qué tal, Itzel? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? A todos, buen día. Gracias por venir. No, a ustedes por el espacio. Bueno, vos sabés que acá, en este programa, nosotros ponemos música de autores, músicas, músicos misioneros, y pasamos los temas que vos tenés grabados algunos, colage y todo esto, solemos compartirlo aquí. Y bueno, lo bueno de tenerte aquí presente. Bueno, contanos que, en principio vamos a hablar de mañana, que es lo más cercano, vas a estar tocando en lo que es esta posibilidad de generar un espectáculo en aire libre, ligado a la cuestión de la energía, de lo sustentable también, con bandas que van compartiendo el escenario. Así es. Bueno, mañana voy a estar por el brete. El evento empieza a las 4 de la tarde, tempranito, donde todavía hay sol. Después seguramente se ponga fresco, así que si van, traigan abrigos. Silletas y abrigos. Sí, silletas y abrigos y mate, obvio. Mañana, bueno, va a haber un repertorio, en parte folclórico, por la otra banda, y de parte de mi banda vamos a presentar un repertorio de jazz también. Vos haces de todo, Itzel. O sea, yo te he seguido así en plataformas, y bueno, tenés una cuestión medio pop también, cosas de jazz. ¿Cómo se combina todo eso? Bueno, al principio siempre fue más pop y fui más folclórica, cuando recién arrancaba. Pop también en inglés siempre. Soy de cantar mucho en ese idioma, y después con el paso del tiempo me introduje en componer mis temas, digamos, en español tengo también temas en inglés, que no los grabé nunca, pero están ahí guardaditos. Y después me encontré con el jazz, que es lo que más hago y lo que más me gusta también. Así que es como que... ¿Qué es lo que hizo encontrarte con el jazz? ¿Qué sé yo? Ella Figuera, Sara Bogan, Billy Pólida, ¿quiénes fueron las que te abrieron el mundo del jazz? La primera fue Aretha Franklin. Mirá. Ella fue. Siempre estuve rodeada de ese tipo de música, sea jazz, sea soul, funk. Por ejemplo, otra banda también que me gusta mucho y que la escucho desde que tengo cinco años es Yamiro Kuai. Pero creo que la que me introdujo al mundo del jazz fue Aretha Franklin y Ella. Figuera. Claro, era Figuera. Sí, ellas dos fueron. Después, bueno, cuando se formó de group service para el Jazz Day 2022, ya pasaron dos años, parece que pasaron diez, ahí tuve como mi momento de reencuentro con el jazz. En su momento, cuando tenía por ahí 13, 14 años, toqué con Yastá, que era una banda de jazz de Oberá, y ahí también tuve como un primer acercamiento, pero desde el 2022 con group service fue donde realmente le tomé la mano y desde ese día no me separé más del jazz. Del jazz. Sí. Tenemos, tenés la guitarra, la idea es que toques por lo menos un par de canciones hasta que nos alcance el tiempo. Sí. Podemos empezar a escucharte. Dale, sí. ¿Qué vas a tocar? Les traje dos temas. Perfecto. Uno que se llama Brindo, que es un tema mío, salió hace creo que también dos años por ahí, y después les traje 535, que también es un tema mío, que lo produje con Marcelo Crioca y con Marcos Domanchuk. Bien. Son canciones ya por ahí un poco viejitas, pero siempre me gusta tocarlas porque generalmente la que más se escucha es collage. Claro. Porque es la más como movida. Estas son, Brindo es un poco bajón, pero va bien con el frío. Vamos, vamos. Y 535, bueno. Bueno, esto es Brindo. Voy a probar un ratito. Brindo por el piso un bostón, brindo por la jipi va, Brindo por cantar el mundo, siempre siendo tu par. Brindo por nuestro estudio, por el piano en el mismo lugar, somos dos ilusionados, que no se quieren olvidar. Me gustaría acompañarte en el bien y hasta la enfermedad. No me canto de escucharte y de escuchar lo que me mandas. No es que todo sea difícil. No es que todo sea difícil. Solo que no verte me hace mal. No es que todo sea difícil. Mi corazón en erosión. Mi corazón en erosión. Mi corazón en erosión. No. 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 No es que todo sea difícil. No es que todo sea difícil. ¿Quiénes te introdujeron o qué músicos, músicas, músicas te introdujeron en el mundo del pop o de la canción? Creo que fue Justin Bieber. Justin Bieber, mirá. Sí. Acá hay una cuestión generacional, digamos, porque yo te escuchaba y pensaba en Johnny Mitchell, cosas antiguísimas. Pero mirá, Justin Bieber. Sí, él, bueno, siempre fui muy fan desde muy chiquita. También, por ejemplo, después escuchaba mucho a John Méndez, a Shakira también, que tiene su parte popera. Adel, que también es un poco pop balada. Mucha gente, Lenny Kravitz también, por ahí después más en español, Jorge Drexler, es un artista que me influencia mucho, me gustan mucho sus letras también. Tiene mucha letra, Jorge. Sí. ¿Vos componés letras también? Sí. Upa, cuidado que se... Upa, upa, perdón, perdón. Este, vos trabajás las letras, ¿cómo las trabajás? Sí. Eh, generalmente son ideas que salen desde la música, no al revés. Uh-huh. O sea, primero ideo lo que es la melodía y después le pongo letra. O sea, que la línea melódica es la que va a acomodar después las palabras. Sí, exactamente, sí, sí. Eh, me gusta mucho escribir en mis cuadernos, tengo muchos cuadernos. Y hay algunas cosas que por ahí primero son escritas en prosa y después de esa escritura saco como ideas y ahí hago las letras. O hay letras que vienen solas y que, bueno, es sentarse y tomar nota de lo que uno va percibiendo, ¿no? Eso es un poco lo que me pasó con 535, por ejemplo. Que estaba en la casa de mi abuela en el balcón con la guitarra y de la nada es como que se me empezaron como a bajar letra y ahí nació esa canción. La canción fue algo como más espontáneo y no tan pensado de decir, bueno, me siento y escribo y hasta que no escribo cuatro estrofas no me levanto, digamos. Escuchaba en la canción que compartiste recién. Sí. Que no está esa estructura clásica de la canción estrofa, estrofa, estribillo, estrofa, sino que vas modificando algunas cosas. Sí, esa es una característica de mis canciones. Bien. Creo que collage es el único tema que por ahí tiene estrofa, estrofa, estribillo, estrofa, estrofa. Brindo fue una de las primeras canciones que, por ejemplo, no tiene un estribillo. Tiene más bien como un coro. Claro. Y 5.35 no tiene coros ni estribillo directamente, sí. ¿Hay puentes también ahí por ahí en algunos casos? No, yo diría que son más que nada estrofas nomás. Pero bueno, yo soy de hacer esas cosas como que hay veces que me gustan los estribillos y hay otras que no. Bueno, quizás no me sale componer muy bien este guillo. No, pero a ver, mucho de lo que fue el rock argentino, que tiene mucho de pop, además, no sé por qué nosotros decimos rock, tenía que ver con esta, incluso hasta una posición ideológica respecto a decir por qué las canciones tienen que tener dos estrofas y estribillo. Totalmente. Dos estrofas y estribillo. Podemos darle libertad a la estructura de la canción y generar otras cosas, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Teníamos 5.35, ¿no? Sí, tenemos, tenemos. ¿Tenemos ahí? ¿Está bien el micrófono, Lucas? ¿Está todo bien? ¿Se escucha bien? Sí. Qué loco es verse en la tele. Ahí nos estamos viendo en el streaming de la radio, si quieren vernos. Después esto lo vamos a subir a Instagram. Perfecto, dale. Bueno, esto es 5.35. El viento me trajo la letra que escribo, melodía que siento, memoria del olvido. Solo así podré volar, solo así podré jugar, brisa suave recorre mi oído, mis ojos ven un ambiente tranquilo, me habla, me cuenta y yo lo transmito, algo especial, mi corazoncito. Su luz parece reflejo del río. Voy captando tonos distintos, anuncian que van llegando los dormidos, de nuevo te veré a las 5.35. 5. 35. 5.35. 5.35. 5.35. 5.35. Hablando de jazz también Y de gran músico Y de la música regional Bueno Itzel, mañana yo le quiero agradecer a Noe Fernández Que le estoy ocupando unos minutos De su tiempo Pero bueno, agradecerte Que hayas venido Ojalá hagamos otra con más tiempo Charlando un poquito más Mañana, ¿qué hora vas a estar entonces en el brete? Mañana en el brete a partir de las 4 Toca Sonido Ancestral E Itzel Rojas Con la banda de Redland Jazz También con la colaboración de Diego Vergara ¿Se puede adelantar algo del repertorio o no? ¿O es sorpresa? ¿De nombres decís? Sí, de temas Sí Te puse en un conflicto No, no, no Ella Fitzgerald va a estar rondando Por ahí también Y un que otro tema de los chicos Bien, buenísimo Tiene por escuchar Itzel, muchísimas gracias Gracias por haber venido Estaba Itzel Rojas aquí En Cultura y Movimiento Felices y agradecido De tener música en vivo Aquí en la radio Nosotros nos vamos Está el señor Lucas Ríos Allí en la operación Ding, ding Ding